El INFOD es el Instituto Nacional de Formación Docente, es una apuesta estratégica de país, del Ministerio de Educación, que busca fortalecer diferentes áreas que permitan mejorar la calidad educativa a partir del fortalecimiento de la formación inicial y continua de docentes en el país. El INFOD tiene tres áreas, tres apuestas estratégicas claves, entre esas una es la certificación de docentes, la actualización curricular y la apuesta por la investigación educativa. En este marco de la apuesta por la investigación educativa, este trabajo se hace de manera coordinada con diferentes instancias, las direcciones del Ministerio de Educación y las instituciones de educación superior del país. La Universidad Gerardo Barrios es un aliado, desde el trabajo que se realizaba ya en el Ministerio de Educación e Investigación Educativa, que vienen participando por más de dos años en procesos de investigación, entonces en este momento se suman también al esfuerzo que se va a realizar desde el INFOD para dar continuidad a todos estos esfuerzos en investigación. Lo que vamos a hacer con el INFOD es articular nuestras capacidades, nuestras experiencias y poder apoyar las diferentes investigaciones que el INFOD quiere impulsar referente a las dificultades que tenemos en la formación docente, en los perfiles, en las competencias que debe atender un profesor. Como universidad tenemos suficientes docentes e investigadores que puedan apoyar a este esfuerzo nacional del Instituto Nacional de Formación Docente de El Salvador. En la actividad del día de hoy están invitados docentes universitarios vinculados al campo de investigación, tanto de la Universidad Gerardo Barrios como de otras universidades de la región de San Miguel. y también de la departamental, representantes de la departamental del Ministerio de Educación y docentes de la zona de oriente del Ministerio de Educación. Estamos acá en este evento de tendencias de la investigación educativa, básicamente hablando sobre la importancia y el papel de las tendencias de la investigación educativa en Latinoamérica. Este es un ejercicio de reflexión sobre la praxis pedagógica en la educación, orientado básicamente a la investigación como una práctica pedagógica, la cual busca transformar los contextos, busca transformar los sujetos y busca generar mejores condiciones para las personas en nuestra Latinoamérica. El centro de la investigación educativa es el docente y para esto la formación docente es un asunto supremamente importante, por lo tanto el papel de las universidades tiene que ser fundamental y el papel de los actores también tiene que ser muy protagónico para que efectivamente las prácticas investigativas tengan impacto social que se requiere.